Perdóname, si un día te fallé, perdóname, escucha por favor La muñequita del requinto, Silvia Sánchez Avanzando, con el respaldo de su público Ahora en toda nuestra patria Siempre, la agrupación joda hacia el Perú De Manuel Guerrero Bailando, bailando, gozando, gozando Ritmo, sabor, alegría y alegría Somos para ti, para ti En el norte, en el centro y en el sur En la costa, la sierra y la zona Silvia Sánchez Perdóname, si un día te fallé, perdóname, escucha por favor Perdóname, mástima tu amor, perdóname, volvamos a empezar Perdóname, volvamos a empezar Porque te vas, siento morir por ti Espero todo es posible, mi amor Recapacita, no me dejes así Abrázame, te regresa junto a mí Abrázame, te regresa junto a mí Perdóname, mi amor Si alguna vez te lastimé Hoy te pido que me perdones Perdóname Que ya no sufra tu corazón Este es dolor, cuánto me hace sufrir Quiero bregar, te pido por favor Si alguna vez, la estima tu amor Perdóname, volvamos a empezar Perdóname, volvamos a empezar Porque te vas, siento morir por ti Espero todo es posible, mi amor Recapacita, no me dejes así Abrázame, te regresa junto a mí Abrázame, te regresa junto a mí No puedo más vivir sin ti La soledad me va a matar Yo sin razón te desprecié Tus sentimientos no valoré No puedo más vivir sin ti La soledad me va a matar Yo sin razón te desprecié Tus sentimientos no valoré Eso es verdad Silvia No sabemos lo que tenemos Hasta cuando lo perdemos Ay, recién valoramos No te preocupes Que llegará otra ilusión Otro nuevo amor El olvido será mejor Y nos vamos a Cajamérica Con Amar, Patrick Y Jesús Guamán Siempre, siempre Guamán Producciones Con su muñequita del requinto Silvia, Silvia Silvia Sánchez Así Y qué dirás Panecita León Jolquillo De la victoria Bailando así Gozando así Con la agrupación Odas del Perú Sí, sí Sí, sí Te escucha bonito Somos la récord Sí, sí Para ti, para ti Rosalón No salño No salño Time No salño No salño